¡Hola beauties! Hoy les tengo otro video súper básico y solicitado en el canal y es que les comparto mis tips para sacarle el mejor provecho a tus pestañas naturales y hacerlas lucir como falsies y pestañas postizas. Así que si te interesa aprender qué hago diferente o cuáles son mis tips, quédate conmigo. Bueno chicas, en este lado voy a estar aplicando la máscara como me gusta hacerlo, como yo recomiendo, ¿verdad? Porque se puede sacar, entiendo, mucho más provecho a las pestañas naturales y en este otro lado voy a estar aplicándola como mucha gente la aplica, que pues no se ve mal pero quizás a lo mejor no sacan tanto provecho a sus pestañas naturales. El primer paso antes de aplicar mi máscara es rizar mis pestañas. Yo por muchos años no lo hice y la realidad es que noto la diferencia desde que lo hago porque siento que las pestañas se ven mucho más largas. Así que con mucho cuidado voy a rizar mis pestañas. Estoy utilizando este rizador de pestañas de Chiseido. Como siempre le voy a dejar el enlace en la caja de descripción para todos los productos mostrados y me aseguro de rizar las pestañas tanto de adentro como de afuera. Aquí está el lado rizado versus el que no está rizado. No sé si puede notar la diferencia pero por lo menos yo lo noto, ya las pestañas se ven mucho más largas y levantadas. El paso número dos claramente es aplicar máscara pero les adelanto que yo mezclo unas con otras. Soy el tipo de persona que me las mezcla todas y es porque pues quizás una las utilizo con más propósito de dar volumen, otras de separar, otras de alargar. Así que me van a notar que voy a utilizar tres máscaras diferentes lo cual no es necesario. Ustedes pueden utilizar solamente una. Yo simplemente lo hago porque me gusta, por costumbre, por manía, porque siento que pues puedo sacarle más provecho pero no es necesario. Si tengo una máscara lo puedo hacer también. La primera que voy a estar utilizando es la Maybelline Rocket Volume Express. Esta máscara me gusta muchísimo porque es bien negra y da volumen. Les voy a mostrar por aquí la brochita. La brochita lo más que me gusta es que ayuda a separar. Da separación a las pestañas, tiene como celdas sintéticas y van desde más grandes hasta más pequeñitas, lo que ayuda a separar bastante las pestañas. Así que la primera capa va a ser de Maybelline. Un tip para mí bien bien importante que casi nadie hace pero que yo siento que hace toda la diferencia cuando aplico máscara es que yo suelo estirar un poquitito, solamente un poquitito la piel para darme más control y evitar que la máscara se transfiera arriba en el párpado y demás. Y lo otro es que me da más control y me permite separar mucho las pestañas porque me permite ir con la capa desde la raíz hasta la punta separándola. Siento que cuando no hago ese truquito de estirar la piel, como que no puedo aplicar realmente la máscara como me gusta, que es aplicarla desde la raíz hasta la punta, pero de verdad como pasando una capa por cada pestaña y tomando el detalle. Siento que las pestañas como que están all over the place, todas moviéndose y no me da el mismo control. No sé si me explico pero quizás lo van a notar cuando aplique un lado versus el otro. Voy a estirar solamente un poquito, voy a comenzar desde la raíz bien a la raíz y voy a ir desde la raíz moviendo hasta la punta, desde la raíz hasta la punta. Yo suelo aplicar máscara en la raíz y no tanto en las puntas para que las pestañas se vean naturales porque si aplican máscara en las puntas, ahí es donde se ven las puntas como todas clumpy y todas gruesas y la realidad es que las pestañas van desde más gruesas hasta más finitas naturalmente. Así que si hacemos las puntas muy gruesas, las pestañas no se van a ver naturales. Nuevamente voy desde la raíz hasta la punta, rotando, dándole vuelta al cepillito, pero al mismo tiempo moviéndolo lado a lado para poder separar las pestañas y poder aplicar máscara a cada una de ellas. No sé si me explico. Aquí tiene una sola capa en un lado. Voy a aplicar la misma máscara en el otro lado sin hacer el truquito a estirar un poquito la piel para que vean la diferencia del control que da cuando se estira un chispitito y cuando no. Así que en el otro lado voy a ir desde la raíz hasta la punta, raíz a punta, raíz hasta la punta, raíz hasta la punta. Estoy igual dando vuelta y moviendo. Así que dando vuelta y moviendo. Voy a ir moviendo. No sé si pueden apreciar un lado versus el otro. Este lado se ve mucho más clumpy, se ven las pestañas mucho más pegadas y es precisamente porque no tengo el control cuando estiro de ir como separando bien las pestañas. Aunque muevo el cepillito, lo que estoy haciendo es pegando las pestañas mientras estoy aplicando la máscara. Esto es algo que yo no he visto que mucha gente hace, pero que para mí hace toda la diferencia. Honestamente, si yo no hago este paso de estirar un poquito las pestañas, no puedo obtener el mismo resultado. Lo otro es que como ven, este lado ya no se ve tan limpio. Ya sin querer aquí apliqué un poquito de máscara que no fue para nada intencional, fue sin querer. Así que voy ahora a corregir este lado aplicando la misma técnica de estirar un poquito la piel y van a ver cómo va a cambiar de cómo están ahora. Así como que todas hacia abajo y pegadas y se van a separar mucho más. Así que estiro un poquito y voy desde la raíz hasta la punta. Como ven ahora, este lado se parece mucho más a este lado. Se ve un poco más negro porque claro, tiene dos capas de máscara versus que este lado solamente tiene una capa. Pero en términos de el volumen y la curva, el alargamiento, pues se ve un poquito más y se ven más separadas. Ahora voy a ir con una segunda capa y voy a aplicar la Marc Jacobs Velvet Noir Major Volume Mascara. Esta máscara también me gusta mucho. Da bastante volumen. Un poco más tirando al lado seco. Yo prefiero las máscaras que tiran un poquito más al lado seco porque me permite un poco más de dar volumen y me permite más control. Por lo menos es mi preferencia. Siento que cuando son muy líquidas lo que hacen es pegar las pestañas. Pero como esta máscara es del lado seco y da bastante volumen, lo que aplico es una capa bien simple y finita. No doy más de una capa para que no se vean super fluffy. Así que nuevamente estiro un poquito y voy desde la raíz hasta la punta, raíz a punta, raíz a punta. Ya ahí fui raíz a punta. Y ahora en el otro lado hago lo mismo pero con bastante poquito producto porque ya le había dado una segunda capa. Así que aplico menos porque si no se van a ver muy 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 clumpy. Aquí están los dos lados con dos capas de máscara. Yo no doy más de dos capas porque si no se comienza a ver bastante clumpy como se ve este lado ahora mismo que tiene tres capas. El lado que me gusta es este que solamente tiene dos capas. Se ve con volumen, se ve definido, las pestañas se ven largas y se ven super negras. Aprovecho para darle un tip de cómo remover máscara cuando cometemos errores. Y este lado aquí como ven lo he dejado que se seque. No lo he tocado, no he hecho nada. He esperado que se seque ahí un ratito. Y es que esa es la manera más fácil de remover la máscara sin dañar el maquillaje. Así que ya que lleva mucho rato y está seco simplemente voy a ir con un Q-tip con mucho cuidado y voy a ir a pasar sobre algunas veces y poco a poco lo remuevo. Voy a repasar mi maquillaje rapidito en el área un poquito para asegurarme que todo luce otra vez natural. Y estamos. Como ven no hay residuos ya de máscara. Así que cuando cometan un error, ojo, no la toquen, déjenla en paz, déjenla que se seque y después que esté seco entonces con un Q-tip y mucho cuidado con poquita presión lo remueve. Para las pestañas inferiores voy a estar utilizando otra máscara y es que siento que las máscaras con demasiado volumen lo que hacen es que pegan demasiado a las pestañas inferiores. Así es la de Rimmel que está casi muriendo, no se le notan ni las letras, pero es la Rimmel Lash Accelerator. Esta máscara me gusta mucho porque la varita o el cepillito es con cepillo de verdad, no es sintético. Y el cepillo es más larguito y el efecto que da es que alarga las pestañas, que eso es lo que yo quiero hacer en las pestañas inferiores, alargarlas. Así que con bien poquito producto porque siempre saco el exceso, aplico en las pestañas inferiores. El mismo concepto, desde la raíz a punta, moviendo poquito a poco. Y con mucho cuidado de no tocar la parte de abajo. Y voy desde adentro hacia afuera. Y básicamente ya terminé un ojo, así que voy a completar el otro. Y terminamos, chicas. Así es como me gusta aplicar la máscara. Yo sé que ustedes saben aplicar máscara, pero este video va un poco más dedicado a las principiantes que me han estado escribiendo para que les deje saber cuáles son mis trucos, mis tips para sacarle aprovechar sus pestañas naturales porque no les gusta utilizar pestañas postizas o simplemente pues no saben utilizarlas. Así que esos son mis trucos. Esa es la forma en la que me gusta aplicar la máscara. Es un poquito diferente. Tengo que utilizar las dos manos, pero la realidad es que no me gusta aplicarla de ninguna otra forma porque la forma en la que más cómoda me siento y creo que mejor quedan es como les acabo de mostrar. Bueno, chicas. Esos son todos mis tips para hacer lucir tus pestañas naturales como postizas. Sí soy high maintenance, sí necesito tres máscaras, sí las rizo, sí necesito mis dos manos, pero no me importa porque todo eso hace que las pestañas luzcan espectaculares y como fosis todos los días. Así que espero les sirva el video, hayan aprendido algo y si tienen dudas o preguntas no olviden dejarla en la sección de comentarios. También si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos. Un beso, gracias por verme. ¡Chao!